La violación a los derechos humanos sigue presentándose en Santander en sus diferentes contextos. Uno de los más vulnerados es el buen trato a los internos en los centros penitenciarios. Lo que tiene que ver con las condiciones de salubridad e igualmente las condiciones indignas, ya que el índice de hacinamiento que hay en las cárceles del departamento ha llegado a unos niveles exorbitantes. Y igualmente lo que tiene que ver con el hacinamiento en las estaciones de policía, frente a lo cual hago un llamado para que los organismos encargados, como son el INPEC, se apresten a tener a los presos y a los indicados en las cárceles y no esperando las decisiones judiciales dentro de las inspecciones de policía. Según la Defensoría Regional del Pueblo, son 8.000 personas que se han acercado a la entidad para denunciar violaciones de los derechos y solicitando apertura de quejas y procesos investigativos. De estos casos, el 43% corresponde a las acciones que han emprendido las EPS que atentan contra la dignidad humana. Hemos hecho investigaciones que determinan que existe una flagrante vulneración de lo que son las barreras de acceso al servicio de salud por parte de las EPS. Caprecon es la principal vulneradora de derechos. Hoy por hoy, las víctimas del conflicto armado en la región son quienes más han sido golpeadas por dichas violaciones. En esas víctimas que son las del ayer, yo por eso hoy decía que recordar, tener memoria, es no olvidarnos lo que ocurrió en el ayer, pero también construir visionando un mañana donde todos de manera articulados podamos dar un sí positivo. Durante la actividad desarrollada en el Auditorio de Finsema, expertos manifestaron que el maltrato a la mujer y a los niños también constituye una de las principales causas de las violaciones de los derechos humanos en el departamento. ¡Gracias!